Un incendio se presenció en la colonia Nueva Valladolid de esta ciudad. Se trató de un taller ubicado entre las calles de Nicolás de los Palacios y Juan de Alvarado, en las inmediaciones de la Monumental de Morelia y el Palacio de Justicia. También se encendieron tres automóviles que se encontraban dentro del recinto, un camión tipo turismo, un cargo compacto y una camioneta con remolque, esta última aparentemente cargada con 600 litros de diésel. Un cortocircuito en la camioneta provocaría el incendio que se expandió por el combustible según informes preliminares. En el lugar trabajaron cuerpos de rescate de protección civil del Estado con motobombas y bombas manuales. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.